Las autoridades del gobierno anunciaron que las vacunas Pfizer que se tienen previsto ingresen al país el 11 de octubre se aplicarán a las mujeres embarazadas y niños mayores de 12 años con padecimientos de alto riesgo. Estamos pendientes de recibir más dosis. El día 11 son 233.470 las de Pfizer que en coordinación, en consulta con los organismos pertinentes aquí las autoridades de salud han decidido que esa vacuna Pfizer será para mujeres embarazadas y para atender a niños mayores de 12 años que tengan enfermedades de alto riesgo, que tengan padecimientos de alto riesgo. Así es que estamos también agradecidos por esa donación que nos permite continuar protegiéndonos y avanzando con quienes más lo necesitan, en este caso las mujeres embarazadas y niños y niñas que tengan enfermedades de alto padecimiento, de alto riesgo que deban ser protegidos. El secretario del MinSA, el doctor Carlos Sáenz, dijo que a partir del 9 de octubre se aplicarán segundas dosis a personas que se hayan vacunado con la Sputnik y la Covishield e iniciarán una nueva jornada de vacunación. Después del 9 de octubre que estaríamos cumpliendo con un porcentaje muy importante de cobertura con estas vacunas que están previstas a llegar, nosotros vamos a completar la segunda dosis que ya les tocaría a las personas que tenían algunas Covishield, AstraZeneca, que se han puesto sus primeras dosis e inclusive aquellas que una cantidad muy poca que no se pusieron la vacuna Sputnik por alguna razón, entonces también vamos a poner su segunda dosis. De tal manera que vamos a estar poniendo segunda dosis desde el 9 de octubre en adelante y las primeras dosis para continuar avanzando en esa ampliación de cobertura a nuestra población. Al mismo tiempo dijeron que este viernes las primeras dosis de AstraZeneca estarán aplicándose en Managua y Bilwey. También para mañana viernes, para mañana viernes aquí en Managua, en el Distrito 1, Centro Familiar y Comunitario, el Inalao, en el Taller de Enfermedades de Transmisión Vectorial, en el Distrito 4, en el Centro de Salud, Silvia Ferrufino, Distrito 6, en Vía del Carmen, y en Bilwey, vamos a estar mañana, Región Autónoma del Caribe Sur, en Bilwey, en la Escuela de Enfermería, en el Centro de Salud, Oswaldo Padilla, en Guaspán, y en Prinsaport, en la Casa Materna Dalila Tenglás, mañana viernes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.